La Tengo de Cabecera La Tengo de Cabecera La Tengo de Cabecera En mi dial preferido Su locutora me habla y yo con ella me río En la mesita de noche En el salón, en el coche Desarrollando el trabajo De la mañana a la noche estoy oyendo la radio Una canción que se estrena y empiezo a saborear Y empiezo a saborear Una canción que se estrena y empiezo a saborear Una canción que se estrena y empiezo a saborear Y empiezo a saborear Con esa música fresca queriéndome conquistar Con esa música fresca queriéndome conquistar En la mesita de noche En el salón, en el coche Desarrollando el trabajo De la mañana a la noche Estoy oyendo la radio Con esa magia que tiene transmite felicidad Con esa magia que tiene transmite felicidad Con esa magia que tiene transmite felicidad Transmite felicidad La radio que te entretiene la que te hace soñar La radio que te entretiene la que te hace soñar En la mesita de noche En el salón, en el coche Desarrollando el trabajo De la mañana a la noche Estoy oyendo la radio